¡Españoles! Nuestro gobierno nos oculta la verdad. Ayer, día 21 de marzo de 2013, fue un día de fumigación a nivel nacional. Han llegado informes de Chemtrail por toda la península. Esta página que veis es la de la Agencia Estatal de Meteorología, el cual nos muestra imágenes tomadas de todos los radares y, como podéis ver, han manipulado las imágenes para que no se vean las estelas químicas. Arriba se puede apreciar cómo entra una borrasca por el noroeste y cuando llega a la península desaparece de forma misteriosa. Por favor, amigos, mirad el vídeo y juzguéis por vosotros mismos. One love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!